Estas tres personas, dos mujeres y un varón, prácticamente estarían intentando incorporarse a otros grupos. Fueron encontrados con pastillas somníferas, simulando ser universitarios e intentando vulnerar a personas en estado de debilidad tras la realización de la entrada universitaria. Estos fueron aprendidos. Han sido encontrados en posesión de tres unidades de pastillas somníferas. Asimismo, uno de ellos habría intentado inducir en error a los policías, indicando ser de la carrera de lingüística. Otros dos sujetos fueron sorprendidos en la avenida Buenos Aires, protagonizando hechos delincuenciales e hiriendo con arma blanca a al menos dos personas. Han encontrado a estas dos personas, quienes al momento de la fiscalización han sido encontrados en posesión de la arma blanca. Por último, se confirmó el deceso de un joven de 26 años por inmediaciones de la Plaza Camacho. Presumiblemente por efectos de la ingesta de alcohol. Estaría consumiendo bebidas alcohólicas desde tempranas horas de la mañana y prácticamente en un marco de imprecisión. Y además la altura, más de unos 75, describe la altura de este ciudadano. Y estando afectado alcohólicamente habría caído prácticamente una cantidad de 10 metros.